Este Rosario de Esperanza Extraordinario ha sido organizado por la Archicofradía de Nuestra Señora del Rosario y consiste en diversos actos litúrgicos que se están celebrando en estos días en la Capilla de la Residencia Santa Marta y que tendrá su culminación con la procesión extraordinaria también de la Virgen del Rosario. La patrona y alcaldesa perpetua se encuentra desde el sábado en la Residencia Santa Marta y hoy ha recibido la visita de los ocupantes de las otras residencias alcazareñas que han llegado hasta allí en los autobuses urbanos. Mañana, 31 de mayo, volverá a su casa, a la Iglesia de Santa María, sobre las 7 y media de la tarde y tras la función solemne que se celebrará a las 6 de la tarde en la propia Residencia Santa Marta. Esta procesión tendrá el siguiente itinerario, Avenida Santa Teresa Jornet, Avenida de los Institutos, Avenida de la Constitución, Los Ángeles, Antonio Castillo, Prosperidad, Corredera, Juan de Austria, Plaza Palacio, Jesús Romero y Plaza de Santa María. Será su llegada cuando se realice la despedida de mayo a cargo de la Asociación de Coros y Danzas, el Coro Santa Cita, el Coro del Barrio de Santa María y las Rontallas, los Rondadores y la del Hogar del Jubilado.